Este fue el momento cuando un ladrón entró a robar una cochera en California, Estados Unidos, pero antes de cometer el delito se detuvo a saludar al perro de la casa. El pasado 15 de julio un hombre aprovechó que la puerta del garage de una vivienda estaba abierta para entrar a hurtar una bicicleta valuada en $1,300, pero lo que también se robó fue la simpatía de un Golden Retriever que al verlo se acercó de manera juguetona para recibir cariños. En el video que fue captado por las cámaras de seguridad se vio al sujeto a punto de irse con su botín, cuando de la nada lo sorprendió un lombito por lo que no dudó en regresar para acariciarlo cariños que le fueron correspondidos. Gracias por ver el video.